Bienvenidos a TV Crecer Web, soy Daniela Fernández, me acompaña el Dr. Diego Montes de Oca y estamos hablando de alimentación. Una merienda saludable. La merienda es una de las cuatro comidas que los nutricionistas recomendamos realizar durante el día. Es tan importante como las otras comidas. Y también es bueno porque no permite no llegar con tanto apetito a la noche. Y además hay alimentos que se consumen en la merienda que no se consumen durante el resto del día o el resto de las comidas. La merienda infantil tiene que ser parecida al desayuno. Tienen que estar presentes los lácteos o leche, tienen que estar presentes los cereales y tienen que estar presentes los dulces. Ahí podemos agregar por ejemplo una fruta, depende del hambre con que vengan los chicos de la escuela. Para que se lleven a la escuela le podemos preparar una magdalena, podemos prepararle un bizcochuelo o un budín. Podemos prepararle un sándwich, que es un buen aporte de un sándwich de queso, tiene calcio, tiene hidratos de carbono. Con una leche chocolatada queda bárbaro. No se recomienda que tomen gaseosas ni en el desayuno ni en la merienda, porque le estamos sacando lugar a la leche que aporta calcio, que aporta proteínas y es muy necesario para los chicos.